Gracias por ver el video. Sí, no, es un honor para nosotros. Ya los tres que somos artistas ya me hicieron el honor de estar aquí atando. La verdad que muchísimas gracias. ¿De aquí para dónde? Descansar. Descansar, disfrutar a mi familia, la cosa más importante para mí. Saludos, saludos a Raúl, saludos a Lili y gracias por todo el apoyo. Canelo, el mejor Libra por Libra y también en tu esquina tiene que ser la esquina del año, ¿no? No, sin duda, sin duda, mi esquina es la mejor de todo el mundo. Eso no hay duda. Para mí, para muchos, ¿no? Pero algunos no le dan el crédito que merecen, pero nosotros sabemos que es la mejor esquina. Y yo la verdad que dejo que la gente me ponga donde quiera. ¿Qué sentiste en el momento que cae a la lona en ese mock-out espectacular? No, pues es lo más bonito, ¿no? Pero obviamente lo ves, volteas a verlo y no quieres festejar, ¿no? Porque desgraciadamente lo que yo ves es lastimar lo más que se pueda a tu rival, pero no quieres llegar más allá que un simple knock-out. Por eso te lo preguntaba, por tu reacción que le decías a la gente, tranquilos todos, porque viste que está descompuesto. Sí, no, y más porque han ocurrido cosas, ¿no? Últimamente. Entonces, quieres ganar por un knock-out, pero nada más, ¿no? No es temarlo más allá de eso. Oye, Saúl, ¿cómo te mantuviste enfocado después de que tuviste que esperar? Mi esquina. Mi esquina, obviamente. Mi esquina es muy importante para mí. Y por eso somos un equipo. No, me bajan de la nube donde me quiero ir y hacer otras cosas. ¿Te molestó la pausa que tuviste que hacer en tu calentamiento para salir por la pelea de Yoacín? No, para nada. Paciencia, ¿no? Creo que la mejor arma de un cazador es la paciencia. Es lo mejor que tenemos. Misión cumplida, ¿no? Así es. Gracias a Dios cumplimos lo que queríamos y hoy somos cuatro veces campeones. Un saludo para toda la gente de México, Saúl. Gracias a toda la gente y a todos ustedes. Gracias. Expedite, the pre-workout, es designed to really help you get through those moments where you feel a little fatigued. Sometimes your body does get a little tired, you know, it gets a little sore. This kind of stuff picks you right back up.